Su aspecto tierno nos invita a soñar con un abrazo suave y cálido. Los perezosos, maestros de la lentitud, nos demuestran que a veces, la vida se disfruta mejor sin prisa. Con sus sonrisas eternas, nos contagian instantáneamente de felicidad y nos enseñan a apreciar el momento. Los conejitos, con sus orejas largas y movimientos brincadores, capturan nuestra atención y la llenan de alegría.